Tribuna Urbana La voz del pueblo Y al exponer la cápsula y este problema a través de Tribuna Urbana de tu periódico del Mañana, la respuesta no se hizo esperar. En el área de preguntas y respuestas y opiniones de la versión online del Mañana, jefatura de control de llantas usadas, recolección de llantas, muchas gracias por su reporte. Para más atención, sus reportes les dejo el teléfono de SIAC 711-3513. Estamos a su servicio, ya fueron levantadas esas llantas. Gracias. Decían que el teodrático oriental que tenía hasta no ver, no cree él. Bueno, vamos a corroborar que hayan limpiado. Tiene efecto, miren. Han dejado limpio. Así sí, de gusto, ¿verdad? Esta nota es para darle el agradecimiento a la autoridad competente, la jefatura de recolección de llantas municipal. Gracias, ¿qué les cuesta? Así de sencillo. En menos de 24 horas, esto está solucionado. Así que han ustedes atacado el que iba a ser un héroe de ratas y alimañas, tribuna urbana. Un nuevo espacio diseñado para usted, que necesita alzar la voz, que está realmente cansado de que no le hagan caso. 867-727-1047. Háblenos por teléfono. 867-727-1047. Con un servidor, el Ángel del Aire. Con gusto atendemos su llamado. La voz del pueblo. Porque usted manda. Con un servidor, el Ángel del Aire.